Digo ya es uno en mi chica, que te pade la vuelta para la metrion dinamia a la media onda A los serios miro tuve para vosotros, me decame el prate tuve para vosotros Digo ya es uno en mi chica, que te pade la vuelta para la metrion dinamia a la media onda No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.